Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría Si es que yo miento que el cantar que yo canto No borre el viento, ay, qué desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente Si es que yo miento que el cantar que yo canto Lo borre el viento Se miraron cara a cara y atacó el negro el primero El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Si es que yo miento que el cantar que yo canto No borre el viento ¡Gracias!